Buen día, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer extraer factor fútbol. Estoy bien visitado esto. Esto tú puedes aprenderlo o no aprenderlo. Yo lo aprendía porque como no tenía otra cosa, mejor lo hacer. Porque ya que estoy aquí, voy a aprovechar tiempo. Puedo perder tiempo y una cena, pero ya que estoy aquí, me están enseñando esto. Pues ya lo aprendo. ¿Para qué me sirve esto? ¿Para ayudar a cualquier persona que le haga falta esto? ¿Está seguro? ¿Que no vale para nada? Bueno, pues todo tu móvil se basa en esto, ¿vale? Pero si esto no vale para nada, yo le digo a la gente que suelte el móvil. Bueno, yo lo hago así. Te digo como lo hago yo. Y tú me dices, oh, vamos a enterar de la cruz. Entonces esto lo explico de otra manera. Yo no creo que te vas a enterar. Vamos a ver. Primero la propiedad distributiva. Esto es esto por esto, más esto por esto. Eso puede empezar. Y lo que hace el factor común es aplicar la propiedad distributiva al revés. Tú busca lo que hay aquí común, que hay aquí común. El A y el B. No. Ah, el A solo. Solo la A. Y dentro del paréntesis y pongo lo que queda. Si quito la A de aquí, la B. Y si quito la A de aquí, la C. ¿Para qué hago lo mismo? Aquí qué hay común. La 8. Lo hago rico, ¿verdad? Y aquí qué común. Aquí qué queda. La X, Y. Lo que hace todo y ahora lo hace tú. No lo copias, no copias. Tú, concéntrate. Aquí tú no veis nada común, ¿no? No. No. Yo sí. Porque 8 es 4 por 2. ¿Vale? ¿Y ahora qué es común aquí y aquí? 4. 4. ¿Y aquí qué queda? 2 y A. 2 más A. Venga. Yo te lo digo como yo lo vea. Yo lo veo con el número moviéndose en mi cabeza. Y pongo aquí. X al cuadrado de X con X. Y aquí es X con X. Entonces, ¿qué es común? X. X. Solo una, ¿no? Debe ser. Sí. Ok. Y aquí es una X. Esto y esto son dos cosas distintas. Si saco una X de aquí, ¿qué me queda? Una X. ¿Y aquí qué me queda? Una Y. Venga, aquí lo mismo. Cuidado, ¿eh? 2, A, A. Y aquí queda 6 es 2 por 3. Hay que factorizar los números. 6 no te puedo poner 6. 6 es que me pone 2 por 3. ¿Y ahora qué es común? El 12. Y. Y el A. 2 A y 2 A. Yo hacía esto con mi propio enseñó en el colegio. Entonces, yo ponía 2 A. ¿Y aquí qué te queda? ¿Qué te queda 2 A? Una A. Eso no. Una A. Y aquí te queda 1. Un 3. Venga, aquí lo mismo. Yo ya una vez que hacía 2 o 3, ya lo demás era todo el bajo. Y aquí también un más. Pero aquí hay más cosas en común. ¿Aquí está en común? El 2 A. El 2 y la A. Y ya lo has visto. Bien, bien. Y aquí queda un 3. Un 3 y A al cuadrado. Muy bien. Y ya lo último. Y ya lo último. Esto es. X por X por X por X. Más X por X. Y voy a poner aquí un 1. Y aquí hay como. La X. Si no pongo el 1, la gente lo pone nada. Y aquí queda aquí un cuadrado. Más X menos. Y aquí hay como. Y aquí hay como. Y aquí hay como.